La vida inmunocal es un propósito fundamental para tener buena salud, para tener una buena economía. Así es que Inmunotec te da la oportunidad de tener estos productos, Inmunocal Regular e Inmunocal Platino. Ambos sirven para solucionar los problemas de salud, pero también Inmunotec te da la oportunidad de ganar mucho dinero. Así es que cuida tu salud y haz recursos, haz dinero. Pero esto es lo primero. En tiempos de pandemia, en tiempos de problemas de salud, en tiempos de problemas económicos, en tiempos en los que la vida nos apremia y en los tiempos en que tenemos la necesidad de tener una economía libre, equilibrada, justa, es necesario consumir para la salud Inmunocal y también, ¿por qué no?, ser parte de Inmunotec. Esta gran familia que acoge a todo el mundo. No solamente es en Ecuador, no solamente es en Chile, no solamente es en Argentina, no solamente es en Estados Unidos, no solo es en Canadá, no solo es en México, es en las diferentes partes del mundo. Así es que te invitamos a tener salud y éxito con Inmunocal. Vamos, tenemos que hacerlo ahora. ¡Gracias! 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 Gracias.